Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios Sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salvatallahu wa salamu alayhim ajma'in Empezamos ahora con la sura At-Takathur Que bueno, yo la vi traducida en algunos coranes como la rivalidad At-Takathur viene de kathara, el kathara es la multiplicidad, la cantidad, la demasía Algo en demasía le llaman kathara, a lo mucho le llaman kathir, que viene de la misma raíz El Takathur es cuando de dos partes existe esta rivalidad por la acumulación, por tener más Por la ambición que constantemente uno tiene al momento de mirar a la vida terrenal, a los bienes, a lo material Esto de que uno está constantemente luchando para poder conseguir más y más Y cuanto más tiene, más desea, como habíamos dicho en aquel momento El dunia es como tomar agua del mar, cuanto más uno toma, más sed tiene Entonces este Takathur, que lo traducen a veces como la rivalidad Y que tiene que ver con esto de la acumulación y de hacer más y más Y de la ambición por más, es el tema principal de esta sura En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Al-Hakum significa como distraerse, el acumular mucho de la vida terrenal, de los bienes Y estar constantemente en esta rivalidad, por más nos mantiene distraídos Hasta que visitaron o visitan las tumbas o los cementerios Los lugares donde se encuentran las tumbas Dice Dios, calla saufa ta'alamun Dice no, juro que no, por no Juro que no Saufa ta'alamun, sabrán, ya se darán cuenta Thumma calla saufa ta'alamun Pues nuevamente jura no, ustedes sabrán a futuro, digamos En un tiempo futuro Calla lauta'alamun a'ilm al-yaqin Dice no Si supieran con certeza A'ilm al-yaqin, lo vamos a explicar después Tiene que ver con esa certeza de conocimiento Tener un conocimiento certero La tarabunna al-yaqin Dice, vedían ustedes al infierno Thumma la tarabunna ha'ayn al-yaqin Dice que luego verán al infierno No con el conocimiento como lo vemos nosotros ahora en esta vida Que pensamos y conocemos el infierno a través de los conceptos Sino que verán con los ojos O sea, tendrán una certeza, una visión certera Thumma la tus'alunna y'a'umma'idin an'il-na'in Dice, luego serán preguntados Serán interrogados aquel día, el día del juicio final Por los favores de Dios Esta sura es una sura maquia mequinense Descendió en la Meca Y es la sura número 102 de los coranes Que seguramente tendrán en la traducción De los coranes, digamos, del corán en general Y tiene ocho alayas Comienza diciendo Al-ha kumut takathur Al-ha dice Al-shoglu wal-insiraf an-shay Cuando alguien se ocupa de algo Y no se da cuenta de otra cosa O sea, está distraído de otra cosa Le dicen Al-ha, al-ha, al-ha Entonces, tiene que ver con estar distraído de algo Como que el dunia, la vida terrenal Y esto de acumular Y esto de estar luchando constantemente Y en esta rivalidad mutua que tenemos entre los seres humanos En pro del más, de tener más Eso nos distrae de la verdadera meta Entonces dice Obviamente la persona se distrae Cuando está, digamos, constantemente Enorgullecido Y está constantemente luchando Para tener hijos Para tener dinero Para tener poder Para tener una posición social Dice Y ustedes se dan cuenta Que realmente la persona Cuanto más vida terrenal tiene Cuanto más placeres terrenales tiene Más ocupado está en eso Y más está, digamos Sumergido en esa dimensión Por lo cual Se siente mucho más alejado De aquella vida La persona que tiene una vida normal Que no tiene tantos bienes materiales Una persona que tiene, digamos Una vida simple Una persona que no está Tan, digamos Sumergido en los placeres terrenales Es como que tiene más posibilidad De lograr aquella conciencia Y aquel despertar Dice Todo esto Es así Que nos distrae la vida Hasta que llega un momento Dice Hasta que visitan las tumbas Cuando, digamos Por lo que dice Que visitan las tumbas No es que uno va de visita Al cementerio Dice No, cuando ustedes se mueren O sea, cuando llega la muerte Al ser humano Y ahí se corta La relación del ser humano Con el dunia Se corta Este trato constante Diario, cotidiano Que tenemos Con los placeres De esta vida Cuando ya nuestro cuerpo Queda bajo tierra Y está Dos metros enterrado Y ya no hay más parientes Ni no hay más poder Como decía El alama Tabatabai Cuando uno llega a la tumba Y está enterrado Ahí ya no es más presidente No es más rey No es más doctor No es más yeis No es más abogado No es más ingeniero No es más multimillonario Y tampoco pobre O sea, ahí se acaban Todos los títulos Que uno pudo haber Logrado y conseguido En el dunia Justamente el problema Del dunia Es que todo lo que uno Consigue en ella Todo el esfuerzo Que hace para conseguir El dunia Todo eso Queda acá Como que alguien Por ejemplo Le permita a uno Tener la oportunidad De poder acumular Y acumular Y acumular Pero dice con la condición De que cuando yo decida Te vas y dejas Todo lo que acumulaste Con todo tu trabajo Todo tu esfuerzo En su lugar Que muchos dicen Por ejemplo En algunos países Especialmente En el Medio Oriente Es famosa Digamos el lema De cuando uno viaja Por ejemplo a Occidente Cuando muchos viajan Especialmente A los Estados Unidos En Norteamérica O a Canadá O a uno de estos países Que generalmente Acá hay siempre Entre los jóvenes Mucho deseo De poder hacer El futuro económico Todos dicen Que al fin y al cabo Nosotros viajamos Para poder vivir bien allá Pero cuando uno Quiere regresar Como que regresa Con las manos vacías Como que muchos países Solo permiten El desarrollo económico Digamos Y el bienestar Y los placeres Y poder vivir Tranquilamente Y con confort Durante un tiempo Que uno está Sumergido en eso Pero cuando uno Quiere salir Sale con las manos vacías Como diciendo Bueno muchos de nosotros Es cierto que vivíamos En el bienestar Pero estábamos endeudados Vivíamos pendientes De la tarjeta de crédito Y de la cuenta del banco Y de los préstamos Entonces una máquina De sí vivir bien Pero de estar constantemente Luchando para poder vivir De esa manera El DUNI Es una especie De estado así Digamos Donde uno sí Se le permite Poder disfrutar Pero todo el esfuerzo Al fin y al cabo Queda acá y a uno Allá no se puede llevar Nada más que sus acciones Su fe y su moral Entonces dice Cuando llega la muerte Y son enterrados Ahí Uno se da cuenta De lo que significaba Aquello Dice Dios dice Bueno eso de acumular Y eso de estar Constantemente preocupado Por tener más hijos Por tener más casas Por tener más autos Por tener más trabajo Por tener mejor sueldo Por tener más dinero Por tener más pisos Todo eso dice Calda Con la muerte Es como que se para el tema Diciendo bueno Hasta acá A partir de ahora Que viene la tumba Y viene el Barzaj La vida Digamos intermedia Entre esta vida Y la otra Después viene el castigo Calda Le dice al Takathor A esta acumulación Y a esta rivalidad Le dice no A partir de ahora Tú sigues tu camino Y el mío Calda Saufa Ta'lamun Dice Sabrán Thumma Calda Saufa Ta'lamun Nuevamente dice No Sabrán At-tekrar Fiha Littahdīt Wa'atfih Littumma Littanbih Dice Bueno acá Lo dice dos veces Justamente porque Dice No Tú sabrás Luego dice Pues Entonces No Tú sabrás Lo repite Dice eso Generalmente tiene que ver Con un punto De Retórica Y un punto De elocuencia En el idioma Que cuando uno repite Las cosas Es como que El mensaje Llega de otra manera Y da el ejemplo De aquel Señor Que habla con su O el amo Que habla con su esclavo Y cuando le dice Te lo digo Nuevamente Te lo digo Te lo repito O sea como repetir La repetición Tiene eso Dice Saufa Ta'lamun O sea Sabrán Cuál es el fin De este Enorgullecerse Constantemente Por lo material Cuál es el fin De todo esto Que con la muerte Finalmente Se acaba Todo aquello Y empieza una nueva etapa De dificultad Una nueva etapa Etapa de prueba Una nueva etapa De castigo En la tumba Y lo que viene Después de la tumba Que es El castigo Infernal Entonces La muerte Es como que En este sentido Pone un límite Diciendo Bueno Todo el dunia Todo el poder La posición Los niños La familia El dinero Todo eso Finaliza Con la muerte O alhamdulillahi Rabdu'lalami La muerte La muerte La muerte La muerte Gracias.